Las informaciones en Lawrence comienza a juicio contra un hombre acusado de matar a dos personas tras tiroteo en Popular Discoteca. A Johan St. Clair se le acusa de haber entrado a la discoteca La Guira y disparar con un arma semi-automática la noche del 6 de septiembre del 2010, dejando a dos personas heridas y a dos sin vida. Investigadores han dicho que el hecho de sangre es considerado como una venganza contra una pandilla que presuntamente le robó cocaína al acusado. Hoy, los dos sobrevivientes testificaron. Los testigos dijeron lo que vieron, dijeron la verdad, dijeron todo basado en el mejor de sus conocimientos y los detalles que recuerdan. Gracias a eso, y si la verdad continúa, estoy seguro que el señor St. Clair será declarado inocente, porque su camisa esa noche era blanca con rayas negras, y todos dicen que era una camisa blanca sin ningún diseño, así que era una persona diferente la que estaba disparando. El juicio continuará mañana y se espera que dure alrededor de dos semanas.